Hola, ¿qué tal? Somos el trío Indomables de Hidalgo y en esta ocasión estamos en el programa La Nueva Sangre Grupera. Les presentamos el siguiente tema, dice, te lo hace, piénsalo. La Nueva Sangre Grupera Tú y yo mis lábios besando tus lábios, no sé, piénsalo. Tú y yo este sábado vienen fiestas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando la misma botella, pasándolo a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción, piénsalo. Me gustas de gusto, pa' que nos alcemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Yo seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo. Y con amor, para ti, chaparrita. Tú y yo en el rancho montando caballos, no sé, piénsalo. Tú y yo en la hacienda, bajo las estrellas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando la misma botella, pasándolo a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción, piénsalo. Me gustas de gusto, pa' que nos alcemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo. Me gustas de gusto, pa' que nos alcemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo.